Lente Regional, noticias y opinión. ¿Cuál es el calendario de inscripciones y matrículas en la universidad? Bueno, muy buen día. Un saludo para el equipo de trabajo del Lente Regional y también para todos los seguidores que ya son muchos, no solamente en el Departamento del Caquetas, sino en todo el país y el mundo. Contarles que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Universidad Pública, tiene en este momento abiertas las matrículas, inscripciones y matrículas, para este primer periodo académico del año 2022. Las matrículas iniciaron en diciembre del año pasado y van hasta el 19 de enero de este año. Tenemos la posibilidad de que los estudiantes que no alcancen a matricularse para este 19 de enero, el 20 de enero se abren nuevas matrículas para otro semestre que inicia en el mes de marzo. Porque la UNAD tiene matrícula permanente. Cualquier día, cualquier mes que vengan ustedes a la universidad, tienen matrículas abiertas y disponibles para todos por el modelo de educación de matrícula permanente. Señor Rector, ¿cuáles son los programas que se están ofertando para este año 2022? Bueno, en este momento tenemos 79 programas, entre programas tecnológicos, profesionales, especializaciones y maestrías. De resaltar, dos programas nuevos, el programa de Derecho, que tiene unas, digamos, especificaciones diferenciales por parte del Ministerio. Hay unos cupos de 150 a nivel nacional y debe hacerse a través de una prueba de preselección. Pero para este programa de Derecho ya se cerraron las prediscripciones y la presentación de la prueba. Esperamos para la próxima matrícula poder también contar con nuevos aspirantes en este programa. Igual, el programa de negocios internacionales, que es nuevo aquí en el departamento y en el país y que también ya iniciamos en el segundo semestre del año 2021. Matrículas y ya tenemos un buen número de estudiantes. Aparte de esos, pues los programas que ya conocemos y que han sido bandera aquí en el departamento, como son los programas de psicología. Pero ahora tenemos en la parte de las ciencias sociales y humanísticas, tenemos sociología, filosofía y programas como arte visuales, música y programas que, digamos, que son nuevos aquí en el departamento. Las ingenierías, pues están las que ya conocemos como ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, audio, industrial, cada una de ellas con sus tecnologías, un ciclo tecnológico y profesional, administración de empresas, economía. Y como les decía, 79 programas que están al servicio de todos los caqueteños y todos los colombianos. ¿Qué deben hacer las personas que en este momento nos están viendo y que están interesadas en iniciar una carrera profesional? Bueno, las matrículas, como les decía, van hasta el 19 de enero. Lo que deben hacer es contactarnos al 313-347-7895. Ahí un asesor les estará orientando en el proceso. De igual manera, en la página de la universidad, www.unad.edu.co, en el link matricúlate, ahí también encuentra toda la información y los accesos para subir la documentación y postularse. Digamos que no necesariamente deben venir acá las instalaciones de la UNAD en el barrio Kunduy, sino que también puede hacer el proceso a través de la plataforma de la UNAD. Entonces, la idea es que todos los interesados aprovechen. Estamos en los últimos días de matrícula de este primer periodo académico del 2022 y nuestro personal docente y administrativo está dispuesto y disponible para atenderlos y orientarlos en el proceso. Finalmente, ¿cuál fue el balance del año 2021 en el tema de matrículas y suscripciones por parte de los estudiantes aquí en el departamento? Bueno, digamos que en el 2020, cuando inició esta pandemia que nos ha tenido sufriendo a todos, nosotros en el departamento del Caquetá teníamos alrededor de 1.800 estudiantes. Terminamos 2021 con 2.900 estudiantes. Esto es una medida de que nuestro modelo académico pedagógico a distancia, mediado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la educación virtual, es un modelo que vino para quedarse y que precisamente las afugias que sufrieron otras universidades, por no estar preparadas para adelantar procesos académicos a través de las plataformas tecnológicas, pero que no solamente a través de una plataforma de conferencias, sino que es un modelo compacto en la parte académica, pedagógica, didáctica, tecnológica, que permita una excelente atención a los estudiantes. Entonces, digamos que nosotros hemos crecido tanto en el departamento del Caquetá, como a nivel nacional, que ya contamos con más de 172.000 estudiantes. Iniciando pandemia teníamos 128.000 estudiantes. Entonces, la UNAD ha venido creciendo, pero ante todo favoreciendo a las poblaciones más necesitadas y vulnerables de nuestro país. El 96% de nuestra población son estratos 1 y 2. Entonces, estamos haciendo vivo la misión de la universidad, que es llevar educación para todos a todos los rincones de nuestro país y del mundo. Muchas gracias a Don Gilberto Silva, quien es el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.